¿Quién ha visto un negro como yo? Con mis dos mujeres vivo aquí, estoy muy contento con las dos A una le doy alma con ají, a otra le doy pan con ilusión Y las dos se despiden por mí, para que parezca un gran señor Una me acomoda el corbatín y otra me refina el pantalón Bailo danza urbana, bailo son, con la que nació en la capital Y con la rural bailo merengue, hasta cuando el cuerpo no dema ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papá, lechuga, calabaza y ping-pong-pong ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papá, lechuga, calabaza y ping-pong-pong Voy feliz metido entre mi piel, ¿Quién ha visto un negro como yo? Vivo como un haz de corazón, ¿Quién ha visto un negro como yo? Tengo la frescura del telapé, ¿Quién ha visto un negro como yo? Y tengo el aguante del carbón, ¿Quién ha visto un negro? ¿Quién ha visto un negro como yo? ¿Quién ha visto un negro como yo? Comiendo papas, lechugas, calabaza y chingoncó Mi piel tiene brillo de metal y no hago reproches nunca Dios Mi vida es mi punto cardinal y en la noche soy rayo de sol En la noche soy rayo de sol Donde quiero ir mis dos pies van Soy el tiempo que hace ese reloj Con mis enemigos para culpa Y con mis amigos negros Nunca guardo odio en mi corazón Yo alegro al que sufre con una canción De los que andan nudos yo soy la opinión De los oprimidos soy la redención Quien me pide techo yo techo le doy Y en tierra soy faro de navegación Quien ha visto un negro Un negro sabroso Y tan guapachoso Ese baila bueno Che negro que baila Pura vida negro Como yo Baila Como yo Bosa Como yo Como yo Baila Como yo Bosa Como yo Quien ha visto un negro Como yo Quien quiere a sus negras Como yo Negro guapachoso Como yo Que baila merengue Como yo Y quien ha visto un negro Quien ha visto un negro Quien ha visto un negro Como yo Quien ha visto un negro Como yo Quien ha visto un negro Que baila merengue Como yo Quien ha visto un negro Nunca guardo odio en mi corazón Yo alegro al que sufre con una canción De los que andan nudos Yo soy la opinión De los oprimidos Son la redención Quien me pide techo Yo te echo Le doy Y en terrazo Y paro De navegación ¡Suscríbete al canal!